Estamos aquí en la noche de Blanco voy a cantar con Termin 4 con mi novia de mi vida, mi hermosa, mi princesa el amor de mi vida y vamos a meternos un choc no me crean no me crean salud, todo amor pero tampoco me dan a Chori yo voy en dos partes claro hasta aquí ahora se pasa en la tercia mi amor y el rumbo no me tenia y el rumbo